bueno ya estoy acá preparado listo para iniciar con la evaluación antes de iniciar con la evaluación quiero ver recomendarte el vídeo que hace poco he subido acá este vídeo pertenece al curso de ese cnav7 que lleva por el vídeo número 36 este es el vídeo número 36 aquí hablo sobre las naps de cisco que es una naps pues toda la parte que esencial o lo más importante que tú necesitas saber de las naps ok por ejemplo de las naps estática las naps dinámica y las packs que es básicamente la traducción de direcciones de red por el número de puertos por números de puertos ok aquí hablo además de eso también de las redes de rutas internas todo eso pues te lo explico en un vídeo de aproximadamente 10 minutos 11 minutos ok así que pues te invito a que vengas acá al canal veas este vídeo vea este es el vídeo más reciente que he subido y también aproveches y también te suscribas al canal por cierto el enlace de este vídeo lo vas a conseguir en la descripción de este vídeo ok para tú poder ir a la descripción de este vídeo si estás acá en un ordenador puedes ir acá a mostrar más y automáticamente allí te van a aparecer todo pues en este caso los links que estoy compartiendo acá ok si estás dentro de un teléfono android pues notarás que cuando vas a ver en el reproductor de youtube por acá por esta zona te muestra como especie de un puntero que pues dándole clic allí va a aperturar toda la parte de la descripción del vídeo muy bien vamos entonces acá vamos a iniciar con el examen vamos a dar clic en el examen 8 10 examen de comunicaciones entre redes ok vamos a dar clic acá este perteneciente del módulo del 8 al 10 ok y sencillamente acá tenemos las instrucciones del propio examen ok vamos a darle acá en continuar de evaluación bueno aquí están todas las instrucciones vamos a esperar que cargue entonces el packet tracer ok aquí ya el packet tracer ha cargado vamos a comenzar la evaluación muy bien la primera pregunta dice que término describe un campo el encabezado de un packet IPv4 que contiene un valor binario de 32 bits asociado a una interfaz en el dispositivo de envío que término describe un campo en el encabezado de un packet IPv4 que contiene un valor de 32 bits el protocolo el tlt tiempo de vida cabecera de section y dirección IPv4 origen una dirección IPv4 origen obviamente no entonces tenemos que es la dirección IPv4 de origen ok vamos a avanzar a la siguiente pregunta qué propiedad de ARP permite que las direcciones MAC de los servidores de uso frecuente se fijen en la tabla ARP ok las entradas de una tabla de repente una marca de tiempo y se pulga después de que expira el tiempo de espera la tabla de direcciones de puerto AMAC de un switch tiene la misma entrada y la entrada de direcciones IPv4 estática se puede introducir manualmente a una tabla de ARP el campo de 0 es esta ok una entrada de dirección IPv4 estática se puede introducir manualmente una tabla de ARP ok vamos a avanzar a la siguiente dice cuál es el efecto de usar el comando copy running start to confia un router el contenido de la nvram cambiará el contenido de la ron cambiará el contenido de la ron cambiará el contenido de la nvram cambiará ok contenido de la nvram cambiará recuerden que cuando aplicamos ese comando pasa de la memoria ron a la memoria nvram cuáles de los siguientes son dos problemas de red potenciales que pueden surgir del funcionamiento del protocolo ARP elija 2 las redes grandes que tienen un ancho de banda bajo varios bloques de ARP pueden causar retrasos en las comunicaciones de datos puede ser uno también la configuración manual de la asociación ARP estática puede facilitar el envenenamiento ARP o la suplantación de direcciones MAC los atacantes de ARP podría manipular la asignación de direcciones MAC y IP y mensajes ARP con el objetivo de interpretar el tráfico de la red varias respuestas ARP provocan que la tabla de direcciones MAC del switch incluye entradas que coincidan con la dirección MAC de los hosts que están conectados a los puertos que están conectados a los puertos un switch pertinente varias respuestas ARP provocan que la traducción de direcciones MAC que la tabla de direcciones MAC del switch incluye entradas que coinciden con la dirección MAC del host que está conectado en el puerto del switch pertinente una gran cantidad de transmisiones solicitó ARP puede provocar que la tabla de direcciones MAC de host se desborde e impedir que el host se comunique dentro de la red bueno en este caso entre estas tres respuestas me voy por esta las redes grandes tienen un ancho de banda bajo y varios bloques ARP pueden causar retraso en las comunicaciones de datos ok para las redes grandes con que tienen ancho de banda bajo y también me voy con con esta ok los atacantes de la red podrían manipular las asignaciones de direcciones MAC e IP en mensaje ARP con el objetivo de interceptar el tráfico de la red ok este es otro de los problemas que puede presentar el ARP ok muy bien los demás pueden ser problemas pero quizás no son problemas potenciales vamos a la pregunta número 5 ok me pide acá que inicie el packet tracer primero me dice realice la tarea detallada en la instrucción de la actividad y a continuación responde a la pregunta que interfaces están activas y operativas en cada router vamos a darle iniciar packet tracer ok se configuraron las interfaces de router R1 y R2 utilice un comando para verificar la configuración de las interfaces en ambos routers qué interfaces están activas y en funcionamiento en cada router interfaces que estén activas y en funcionamiento en los routers ok vamos entonces vamos a ver si podemos ingresar acá si no es por consumar ok si magnífico vamos entonces a ingresar acá vamos a hacer primero me gusta hacer primero un showruning config para ver que me muestra en las interfaces ok que configuración me muestra en la interfase por lo que veo la GIGA 01 en R1 la GIGA 00 la GIGA 01 la GIGA 01 y la serial 00 están activas dentro de este equipo deberían estar activas no acá me dice en esta interfase vean que no aparece absolutamente nada en esta interfase vean no aparece absolutamente nada pero esta me dice que está en shutdown esta que es la interfase 01 y acá en la serial no me dice absolutamente nada pues obviamente debería estar activa esa interfase bien debería estar activa obviamente acá la serial 001 está en shutdown pero esa me imagino que no está siendo utilizada porque no tiene ip configuradas que tiene nada configurado ok entonces vamos a en este router r1 está la GIGA 00 la GIGA 00 y la GIGA 00 y la GIGA 00 y la GIGA 00 ok vamos entonces a verificar por acá show ip interfase brev muy bien acá nos está mostrando entonces que la GIGA 00 está en app vean acá la tenemos en app y la la serial U y la serial 00 está también en app obviamente la 01 no está activa no está activa bien ok ya entonces acá podemos verificar realmente qué la que ya habíamos creído que era la 00 está en app y la serial 000 también está en app ok entonces por esa parte anotamos por aquí la serial 00 y la GIGA 00 y la GIGA 00 vamos a cerrar aquí vamos a aperturar este r2 vamos a hacer el mismo procedimiento acá ok vamos a darle enable vamos a hacer un show running config para chequear muy bien aquí pueden ver que la GIGA 00 está en shutdown está apagada acá pues la GIGA 01 está encendida no tiene absolutamente nada y la GIGA 00 el perdón la serial 000 está tiene configuraciones sin embargo no tiene no tiene ningún tipo de de indicativo pues por ejemplo el cloud rate nada lo tiene activo obviamente eso eso no lo llevaría a este equipo ok si el cloud rate debería estar configurado acá en este equipo muy bien entonces aquí nos quedamos con la 01 la GIGA 01 igualmente la serial 000 ok de todas maneras vamos a chequearlo con el siguiente comando show ip interface brief ok verificar con ese comando aquí pues obviamente ya lo comprobamos la 01 está en app pueden verlo acá y la serial 000 también está en app ok entonces tenemos que aquí está la serial 000 que acá la tenemos la serial 00 y perdón la GIGA 00 y la serial 000 ok aquí tenemos la serial 000 también ok pero tenemos la GIGA 01 que es la que está en app ok entonces vamos a ir acá al packet tracer perdón a nuestra actividad R1 00 no esta no es R1 00 GIGA 00 ok sería el 000 y en R2 la 0 1 0 0 0 0 0 ok esta es la respuesta correcta ya que esta tiene la 00 00 pero que tiene la 00 00 01 no ok pasamos a la pregunta número 6 no es necesario cerrar para que tracer se va a cerrar solo ok qué sucede si se configura de forma incorrecta la dirección de gateway predeterminado en un host el pin de host del host 127 no se realizará en forma correcta el host no puede comunicarse con otro host en la red local el host debe utilizar el protocolo rp para determinar la dirección de gateway predeterminado correcta ahora por si te está diciendo que la dirección se configuró de manera incorrecta ok ok el el switch no re reenvía paquetes iniciada por el host no el host no puede comunicarse con host de otras redes este la respuesta correcta vamos a ir a la pregunta número 7 ok aquí parece que ok vemos las configuraciones acá de una interfaz 01 la descripción la dirección ip 201.200 shutdown ok aunque vemos la configuración de unas interfaces acá observe la imagen bueno no me ha cargado la imagen todavía aparecer bueno creo que esté la imagen sin tele más un administrador de red está conectando un nuevo host a la land médica médica el host necesita comunicarse en redes remotas cuál dirección ip debería ser configurada como la puerta de enlace predeterminada del nuevo en el nuevo host 201.200 la que debería configurar la 200 perdón 201 a 201.200 201.200 está la que debería configurar allí como puertas en las vamos a la pregunta 8 qué información importante examina un dispositivo de capa 2 en el encabezado de la trama de internet para continuar con el envío de los datos dirección MAC de destino dirección MAC de origen que información importante examina un dispositivo de capa 2 en el encabezado de la trama de tener para continuar con el envío el reenvío de los datos debería ser la dirección MAC de destino dirección IP de destino tipo de ethernet dirección MAC de origen dirección IP de origen dirección MAC de destino debería ser será que porque se está hablando de un reenvío dirección MAC de destino pasamos a la pregunta 9 qué dirección de destino se utiliza en un marco de solicitud ARP 0025555 dirección física del juego de destino FFFFAA ok tenemos acá que esta es la dirección pregunta número 10 cuál es el objetivo de un ataque de suplantación de ARP inundar la red de transmisiones de respuesta de ARP asociar direcciones IP con direcciones MAC incorrectas llenar la tabla de direcciones MAC de switches con direcciones falsas abrumar los gives de directly solicitudes ARP asocia la dirección IP con direcciones MAC incorrectas o sea la dirección IP con direcciones MAC incorrectas en el posible objetivo del suplantación de ARP ¿Cuál de estas formaciones escribe la función del protocolo de resolución de direcciones? La función del protocolo de resolución de direcciones el protocolo de ARP se utiliza para descubrir la dirección IP de cualquier cosa en la red local el protocolo de ARP se utiliza para descubrir la dirección MAC de cualquier cosa en la red en redes diferentes el protocolo arp se utiliza para descubrir la dirección ip de cualquier host no el protocolo arp se utiliza para descubrir la dirección mac de cualquier host en la red local ok la red local pasamos acá a la 12 cuál de las siguientes afirmaciones describe el tratamiento de la solicitud de rp un enlace local debe reenviar todos los routers de la red local la reciben y la procesan todos los dispositivos de la red local la descarta en todos los switches de la red local la recibe y la procesa solamente el dispositivo objetivo no reciben los procesos todos los dispositivos de la red local ok vamos a la pregunta número 13 un técnico de red que emite el comando arp de guión de en una pc después de volver a configurar el router que está conectado a la lan cuál es el resultado de después de emitir este comando se muestra la información detallada de la cacha rp se borra la cacha rp y se sincroniza la cacha rp con la interfaz del router y se muestra el contenido actual de la cacha rp no el guión de significa del eco que se borra la cacha rp se borra la cacha rp cuál de la cuál son las circunstancias en las que un switch satura una trama por todos los puertos excepto aquel puerto en el que recibió en que la recibió elija dos opciones la dirección de destino en la trama es una dirección de unidifusión conocida la trama tiene la dirección de difusión como dirección de destino la trama tiene la dirección de difusión como dirección de destino la dirección de origen en la trama es una dirección de difusión el switch no conoce la dirección de destino la dirección de origen en el cabezado de la trama es la dirección de difusión ok esta es una trama dirección de difusión perdón de la trama tiene la dirección de difusión como dirección de destino la correcta es la el switch no conoce la dirección de destino vamos ahora a la pregunta número 15 me dice en los comandos una de los comandos con la acción correcta ok por acá me dice proporciona seguridad en la consola muestra un mensaje cuando se accede al router y configura un nombre en el router ok le da seguridad a la consola enable password cisco password class pasos cisco recuerden que está bien cómo está esta cabe la pequeña con chiste mango no está en el modo de configuración el modo de configuración no puede configurar un password ahora con chiste mango y ahora si esta civil configure config línea quiere decir que está en la línea de consola que se está de consola va para acá por acá tenemos enable password también está en el modo de configuración vean otra con chiste mango host de clic obviamente está configura el nombre del router y por acá tenemos una que es la el bar del mod que es para configurar un mensaje ok le muestra un mensaje en el router por acá vamos a colocarlo aquí ok muestra un mensaje en el router esa son que se ha pedido a un administrador de la red que introduzca un barnet en un dispositivo cisco cuál es la forma más rápida en que un administrador de red podría probar si el barnet está configurado correctamente salir del modo excel privilegiado y pulsar enter excel privilegiado reiniciar el dispositivo apagar y encender el dispositivo que escribir control z en la solicitud del modo privilegiado salir del modo de configuración global simplemente salimos del modo excel privilegiado y pulsamos enter bien ok un administrador de red requiere acceso para administrar router y switches de forma local y remota haga coincidir la descripción con el método de acceso de forma local y remota que forma local y remota este por acá acceso remoto a través de una conexión de acceso telefónico tenemos por aquí el auxiliar que está auxiliar es el acceso telefónico el método de acceso fuera de banda preferido aquí tenemos el acceso remoto cifrado que es el ssh acceso remoto no seguro que es el telnet acá lo tenemos y por acá tenemos el fuera de banda que sería el codec consola fuera de banda ftp no entra en este en esta en esto que vamos a pasar a la pregunta número 18 un router arranca e ingresa el modo de configuración por qué razón modo de configuración la imagen de ios está dañada el proceso de post ha detectado un error de hardware fallo en el archivo de configuración de nvram 5 ios no está en la memoria flash ok falta el archivo de configuración en la nvram oye falta el archivo de configuración en la nvram esto del post no está dañada tampoco falta el archivo de la memoria nvram cuáles son los tres comandos que se utilizan para configurar el acceso seguro a un router mediante una conexión de interfaz de consola elija tres opciones bueno línea de consola interfaz de consola conexión a la interfaz de consola línea de consola 0 login y password 5 interfaz de teleno línea bte lleno me están pidiendo línea bte lleno si no es consola en hable secreto para él ok línea de consola login y el password cisco vamos a la pregunta número 20 el comando de configuración global ip default gateway ok se aplica a un switch cuál es el efecto de este comando el switch está limitado a enviar y recibir trama no el switch tendrá una interfaz de comunicación con la dirección ip 100 101 el switch se puede administrar de forma remota desde un host en otra red el switch puede comunicarse con otro host de la red pero esta es la que más fuerte del switch se puede administrar de forma remota desde un host en otra red ok este la el este el efecto de este comando vamos a la pregunta número 22 o 21 creo y 21 21 en tracer 5.com trata 21 o ver más porque consulta la ilustración el usuario de una pc ha transmitido correctamente el paquete de www.cisco.com a qué dirección ip envía el pc del usuario sus datos fuera de la red local que se la está enviando realmente a la 0 254 que su gay wino que su puerta de enlace 20 0 254 sólo que le está enviando usuario sus datos fuera de la red local ok vamos a la pregunta número 22 cuáles son las dos funciones principales de un router elija dos opciones selección de rutas envío de paquetes resolución de nombre de dominio control de flujo micro segmentación envío de paquetes y selección de rutas vamos a la pregunta número 23 una la frase con la función durante el proceso de arranque de un router y os la frase e ingrese al modo de configuración localización y carga del software cisco años localización y carga del archivo de configuración inicio ejecución del post y carga del programa de arranque ejecución del post y carga del programa de arranque la frase 1 realiza el post y carga él y carga el programa de arranque obviamente es el primero es lo primero que se realiza porque se realiza el post debería entonces localizar y cargar el software de cisco años sería la segunda fase y por último busca el archivo de configuración no ingresamos de configuración localiza y carga el archivo de configuración de inicio es en la fase número 3 entonces la fase 1 inicia el post y carga el programa de arranque después viene localiza y carga del software cisco y o y por último localiza y carga el archivo de configuración de inicio pasamos a la 24 cuáles de las siguientes son dos funciones de la nvrán elija 2 almacena la tabla de routing almacena la tabla de rp contiene el archivo de configuración y ejecución almacena el archivo de configuración de inicio re retener el contenido cuando se carga la energía almacenar el archivo de configuración de inicio ok que esta que tengo acá contener el archivo de configuración ejecución está en la en la ram retener el contenido cuando se corta la energía aquí tenemos que contener archivo cuando se el archivo de configuración ejecución creo que esto ya forma parte de los de las funciones de la ram no almacena tabla de rp y mucho menos routing tampoco son estas dos vamos a la 25 porque no se necesita nada que en ipv6 se solucionan la esa pregunta la iba a hacer hace poco en la comunidad a los a las personas que están activas en la comunidad pues acá en youtube porque no se necesitan en ipv6 se solucionan los problemas de conectividad de extremo extremo causando causados por nada debido a que el número de rutas aumenta la cantidad de robos bueno son unas tremendas respuestas se solucionan los problemas de producidos por aplicaciones nac debido a que el encabezado ipv6 mejora el manejo de los paquetes por parte de la ruta ok dado que ipv6 cuenta con seguridad integrada no hay necesidad de escoltar dirección ip ok cualquier host o usuario puede obtener una dirección de red ip pública y pv6 pública porque la cantidad de direcciones ipv6 disponible extremadamente grande esta es la principal razón vamos a la 26 que información proporciona la prueba de loopback el dispositivo tiene conectividad extremo extremo loopback que es local el cable de tener funciona correctamente no dhcp funciona correctamente tampoco el stack tcp ip del dispositivo funciona correctamente el dispositivo tiene una dirección ip correcta en la red no el stack tcp ip del dispositivo funciona correctamente ok cuando necesitamos verificar la la tarjeta como tal pues ok en dice cada consulta la instrucción una los paquetes con dirección ip destino a la interfaz de salida del router paquete del destino la con destino 17 17 2 17 10 5 15 la 10 5 la 10 5 la red 10 10 10 que va a estar en el 0 1 pero para estar en el 1 1 esta para para estar en el 1 1 la 12 10 perdón la 12 baja la 12 10 17 12 10 tiene 4 2 1 0 este la 14 8 la 17 2 17 14 8 0 1 por acá tenemos la 17 8 20 6 15 faja ethernet 00 ok a la 8 20 se reenvían a la 00 esas son las 3 respuestas ok esta 8 20 esta 8 20 como no está dentro acá de la de la red como tal se va a reenviar pues obviamente a la a la a la serial 00 ok la 8 20 todas las redes con la 80 por ejemplo vamos entonces a la otra 28 dentro de la red de producción cuál es el propósito de configurar un switch en un con una dirección de gateway predeterminado el switch debe tener un gateway predeterminado para que pueda acceder a través de telnet ok los juegos están conectados utilizar direcciones de gateway predeterminados switches para reenviar paquete a destino de redes remoto ok muy bien esta es la correcta vamos a la 29 cuáles de los siguientes dos son dos servicios que proporcionan la capa de REC OC detección de colisiones colocación de la trama en los medios no encapsulación de la PDU de la capa de transporte obviamente viene la de transporte va a la de REC detección de errores no routing de paquetes al destino ok esta es la otra vamos a la 30 como aseguran los juegos que los paquetes se dirigirán al destino de red correcta envían paquete de consulta de gateway predeterminado ok siempre dirigan los paquetes de gateway predeterminado que es responsable ok debe mantener su propia tabla de enrutamiento local que contiene una ruta de interfaz loopback y una ruta local ok predeterminada remota busca una ruta hacia la dirección de destino de red de su propia tabla no esto deben de mantener su propia tabla de enrutamiento ok local cuando se transportan datos de aplicaciones en tiempo real como string audio y video qué campo de encabezado IPv6 se puede utilizar para información de los routers y los switches que deben mantener la misma ruta para los paquetes en la misma conversación identificador de flujo clase de tráfico servicio diferenciado siguiente encabezado bien el identificador de flujo ok identificador de flujo 32 cuál es la cuál es una de las ventajas que ofrece el encabezado de IPv6 simplificado sobre el IPv4 poco requisito de procesamiento de sesión dirección IP de origen de menor tamaño manejo de eficaz de los paquetes y encabezado de manejo de eficaz de los paquetes ok en la dirección IP de destino de menor tamaño imagínense ahora de manejo de eficaz de los paquetes vamos a la 33 cuál es el campo del encabezado de IPv4 que se utiliza para evitar que un paquete atraviese una red incesantemente ay Dios mío cuál es el campo del encabezado de IPv4 que se utiliza para evitar que un paquete atraviese una red para evitar tiempo de duración número de secuencia número de acusa de recibo servicio diferenciado tiempo de duración el tiempo de duración me parece que este es el tiempo lo que le llaman el tiempo de vida tiempo de duración aquí está una traducción también creo que a veces las traducciones así de los exámenes también complican un poco muy bien tiempo de duración este es el tiempo de vida número de secuencia no número de secuencia lo que indica es la secuencia de cada paquete la cosa recibo tampoco y servicio diferente tampoco el tiempo de duración que es el tiempo de vida del paquete ok vamos a enviar entonces vamos a ver qué tal me fue en este examen calificar evaluación 98.1 98.1 por ahí me equivoqué en algo vamos a chequear ok por acá el feedback item feedback vamos a ver qué dice el feedback que fue lo que dentro de una reproducción cual propósito de configuró un sitio una dirección IPvd predeterminada bueno la dirección IPvd predeterminado se utiliza para reenviar los paquetes originados en el switch a la red remoto que dentro de la red en producción es el propósito de configurar un switch con un gay vd predeterminado que yo había elegido el cost que están conectados los switches pueden utilizar dirección IPvd predeterminado al switch para no vale no sé qué estaba pensando cuando leí esta respuesta verdad bueno esto que la dirección de gay vd predeterminado se utiliza para reenviar los paquetes originados en el switch a la red remota bueno muy bien eso fue todo el vídeo del día de hoy bueno examen número 3 del csnb7 nos vemos en la próxima